Juntos otra vez. La Uchulú protagonizó una emotiva escena con su novio el Samuco, quien llegó desde Pucallpa para darle una romántica sorpresa. Samuco se presentó en el reventonazo de la chola y causó la emoción del popular tiktoker, quien se desmayó al verlo. Es mi primera vez en la televisión y bueno, estoy un poco emocionado, un poco nervioso también, pero no importa, acá estoy, expresó Diane González, quien interpreta al Samuco.